¡Suscríbete! 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 Check it out Este samba que é misto de maracadu É samba de preto veio, samba de preto du Este samba que é misto de maracadu É samba de preto veio, samba de preto du La, 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 la Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Y el cuerpo y el río llenando el vacío subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me vas apurando Con tu física y tu química también tu anatomía la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya no puedo más Ya no puedo más Bailando Cukine H planetas Bailando Bailando Cuíso Cukine tool